El grupo Madrugadores cada viernes nos va a estar anunciando a través de Alejandra Millán a quien tienen este grupo social tan importante, hermosillo, todos los viernes tienen invitados de lujo y quien va hoy con Madrugadores en el Hotel Royal Palace, ¿verdad Alejandra? Buenos días. Buen día Luis Alberto, qué gusto saludarte, muchas gracias por la oportunidad que le das al grupo Madrugadores de estarse comunicando con tu público. Terrible, no perdón, es que me estaban contestando, ¿qué opinas? Perdón Alejandra, me estaban diciendo ¿qué opinas de las casetas? Es que me empezaron a llegar muchos comentarios, la gente está indignada con lo de la caseta, los aumentos Alejandra, discúlpame, voy a tener que cerrar aquí todos los comentarios. Ahora sí, Alejandra Millán, el grupo Madrugadores estará cada viernes y estamos nosotros pues muy contentos por mí pudieras hasta venir a anunciarlo también, ¿eh? Alejandra, así que pues vamos a estar anunciando cada vez lo que tengan con Madrugadores. Muchísimas gracias Luis Alberto, la verdad muy contentos de poder estar compartiendo con ustedes los viernes un poquito de lo que hace el grupo Madrugadores y obviamente comunicarles sus invitados especiales que tenemos cada viernes que es muy interesante, hoy nos acompaña la directora general de Carlton, la licenciada Lucita Olivera Tapia, estará con nosotros este día y esté platicándonos en nuestra reunión. ¿Cuánto tiene el grupo ya Madrugadores, Alejandra? ¿Viernes? Madrugadores está cumpliendo 25 años Luis Alberto, está cumpliendo 25 años, lo fundó el arquitecto Miguel Moreno, ya hace 25 años empezó en la Baja Norte y de ahí se vino acá a Sonora. ¿Todos los viernes ininterrumpidos han estado con invitados? Todos los viernes, todos los viernes ininterrumpidos tenemos invitados de los diferentes temas, tratamos de los temas que están en el momento, invitar a la persona responsable del mismo que se esté desarrollando en este momento. ¿Quién lo integra al grupo Madrugadores, Alejandra? Al grupo Madrugadores le integra un grupo de personas que inicialmente eran hombres, no se admitían mujeres, las mujeres ingresamos ya hace menos años pero al principio fue complicado y lo integra un grupo de empresarios y representantes sociales de los diferentes grupos y somos alrededor de 34 o 35 miembros los que estamos actualmente. ¿El perfil de los invitados es siempre alguien que tenga algo que decir, alguna autoridad, empresario, de todos o hay algún requisito de visitarlos? Sí, la oportunidad existe para todos, cualquier representante social de los diferentes ámbitos, pueden ser políticos, pueden ser empresariales, pueden ser sociales, de cámaras, etc. Muy bien, pues ahí está la invitación, Alejandra, entonces para el grupo Madrugadores para que estemos cada viernes, los invitamos para estar anunciando sus invitados, las actividades, lo que necesite el grupo, vamos a hacer un medio que esté difundiendo sus actividades, Alejandra, si nos permites. Muy agradecidos, muy contentos de estar con ustedes, sobre todo todos los viernes en la mañana, de madrugada para nosotros. De madrugada para nosotros, pues para nosotros es normal, ¿eh? Lo sé, y felicidades, Luis Alberto, aprovechamos que el grupo Madrugadores se me felicita por su programa, que tengas mucho éxito y nosotros estamos encantados de participar con ustedes. Gracias, así será, también yo muy agradecido por todo el apoyo que nos han dado, buenos días, ¿eh? Muy buen día y saludos a todos, gracias. Saludos, buenos días. A ver, por acá, llegándome la gente indignada.